¡Suscríbete! Entre emocionado y como que no, y me gusta, ¿no? Entonces yo veo esa parte y como les digo ya, Oti, pues gracias también, ¿no? Pues hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a todo el mundo, hay que darle gracias pues a uno mismo que tomamos esa iniciativa para ver a este niño feliz. De forma ecuánime y consciente, el actor tratará de organizar nuevamente su vida para que tanto él como Otilia construyan una bonita relación con su hijo. Vamos a tratar de acomodar las cosas, ¿no? Como deben de ser. Pero acuérdate que no tiene que ser a la manera de ella ni a mi manera tampoco. Las cosas deben de ser como deben de ser. Está el hijo, están los papás, aunque nosotros seamos buenos amigos y no tengamos nada que ver en vínculo de una pareja, pero vamos a tratar de movernos en eso para que él vaya entendiendo, ¿no? A las personas que estén viviendo lo que yo viví o lo que él vivió, es horrible porque pierdes tiempo precioso con tus hijos. Y eso, bueno, yo soy la idea que sí lo puedes recuperar, pero pierdes momentos importantes y estaría arrepentida toda la vida. Finalmente, Bobby coincide firmemente en que su expareja Niurka Marcos y Juan Osorio también hayan puesto en primer lugar el bienestar de su hijo Emilio. Es que bueno que Juan y Niurka son muy felices con su hijo Emilio. A mí me da mucho gusto por el chavito porque en su momento yo conviví con él, ¿no? Y me da gusto y lo veo y digo, qué padre. O sea, ya va creciendo, ya no es un niñito chiquito, sino ya es un muchachito que ya va creciendo, que ya tiene a sus padres juntos y qué bueno, ¿no? Hoy nos toca a nosotros. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.